¿Qué hay banda de Entre Navajas? Bienvenido a otro video más. Esta es la continuación de nuestro video anterior, lo que fue un unboxing de nuestro aerógrafo. En este video vamos a estarles enseñando o mostrando cómo se prepara la tinta o pintura para nuestro aerógrafo. Pero antes de entrar en materia, no se olviden de suscribirse, compartir y comentar, porque esto ayuda a que crezca más nuestro canal y el gremio de la barbería aquí, lo que es en Guadalajara, Jalisco y en todo México. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se prepara lo que es la tinta para nuestro aerógrafo. Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, el aerógrafo. Vamos a necesitar Kiss Express. En este caso yo lo adquirí con nuestro compañero Dylan Martínez. La verdad, a un muy buen precio. Aquí les voy a dejar su WhatsApp, su teléfono. Él es distribuidor de productos aquí en Guadalajara y tiene lo que es el Kiss Express. A un precio muy barato, lo ando buscando lo que es en el centro. Para los que ven aquí en Guadalajara, pues aquí en Hidalgo y la verdad estaba más caro. Dylan maneja unos buenos precios. Vamos a necesitar lo que es un recipiente para estar rociando nuestra pintura, para estarla aplicando en nuestra copa, lo que es en la copa de nuestro aerógrafo. Un recipiente que tenga una puntita como esta, para estarla aplicando directamente en la copa del aerógrafo. Vamos a necesitar una copa medidora. Estos vienen en los artículos cuando hacen decoloraciones y esto lo pueden comprar por aparte. Y alcohol, al 70 o al 90. El alcohol nos va a servir para diluir lo que es el Kiss Express, porque pues viene, si viene líquido, pero viene un poco espeso. Así que con el alcohol lo vamos a diluir un poco para que pueda pasar perfectamente lo que es por la punta de nuestro aerógrafo. Esta parte de acá es algo muy pequeñito en el cual necesita estar bien diluido lo que es la tinta para que pueda pasar. Yo tengo este bigging aquí, número 59, que al principio lo hice con el alcohol, pero me quedaba demasiado grumo. Me quedaban grumos que se atascaba lo que es en la punta de mi aerógrafo, entonces no me funcionó. Lo tuve que desarmar y limpiar alrededor de unas tres veces, porque aunque yo lo colé el bigging, este que ven en polvo, aunque yo lo colé para ingresarlo lo que es en la copa de mi aerógrafo, siempre se me tapó, así que este señor es descartado. Vamos a utilizar mejor nuestro Kiss Express líquido de K98, semipermanente. Vamos a abrirlo, vamos a aplicarlo a lo que es un poco acá. No hay que hacer mucho, porque al final, pues, si los trabajamos en barba y es muy poco lo que estamos utilizando, pues vamos a desperdiciar mucho. Igual, lo que preparemos y lo apliquemos aquí en nuestro recipiente, pues nos va a servir muchísimo, perdón, nos va a durar muchísimo, pero pues para qué tener demasiado, para tener un poquito. Si se fijan, viene el líquido, pero todavía es totalmente espeso. Vamos a aplicar alcohol. Cuánta cantidad de alcohol, pues nosotros vamos a ir viendo que la consistencia esté líquida y que sea fácil de salir por nuestro aerógrafo, por la punta del aerógrafo. Vamos a hacer un poquito más. Y ya tiene la consistencia, pues, que a mí me gusta. Así que vamos a abrir este recipiente. Ok. Vamos a rociar lo que es este nuestro... Acá, aquí se hace un poquito bien. Si se fijan, este vaso es muy práctico porque tiene una puntita ahí que hace que ingrese totalmente. Entonces, aquí está, vamos a ponerlo por acá. Vamos a sellarlo. Y ya tenemos nuestra pinturita. Ahora vamos a abrir nuestra copa. Girarla. Vamos a destaparlo. Y por eso es tener un recipiente como este. Porque la punta de mi recipiente me va a ayudar para aplicar la cantidad que yo quiera. Ok. Y no desperdiciar. Así yo vuelvo a sellar. Aquí está, la punta de mi copa. Para ver si la mezcla quedó homogénea, voy a agarrar una pieza blanca de papel. En este caso yo tengo lo que es, como le conocen, como rollo acá. O papel higiénico en otros países. Y vamos a comenzar a probarlo. Voy a secretar. Si se fijan. No se traba. No hay obstáculos en la punta. Si yo presiono nada más donde está la posición, si se fijan, no va a salir pintura. Pero si yo la hago hacia atrás y la posición en medio, comienza a salir. Si quiero que salga todo totalmente, la debo de posicionar hasta atrás. Y miren cómo sale. Entonces, si se fijan, ahí está. Significa que me quedó una mezcla muy buena. No se atasca. Está saliendo todo. Así que señores. De esta manera es que aprendimos a preparar la pintura para nuestro aerógrafo. Así que aquí está. Que no se olviden. Esto es entre navajas. Vamos a seguir haciendo tutoriales. Vamos a seguir aprendiendo para también explicarles a ustedes, enseñarles un poco. Y que juntos comencemos a trabajar con nuevas técnicas. Que comencemos a trabajar con un nuevo equipo. Esto fue todo en el tutorial de ahora. Esto fue la tinta para nuestro aerógrafo. Kiss Express K98. Resipiente para nuestra pintura. Alcohol al 70. Y nuestro aerógrafo que es la estrella de todo esto. Así que esto es entre navaja. Y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!